Este hotel ofrece un servicio de enlace gratuito con el aeropuerto de Madrid Barajas las 24 horas del día. También está cerca del Centro de Exposiciones Juan Carlos y el Trip Madrid a la Mera Aeropuerto Hotel alberga un restaurante y un bar que sirve bebidas y aperitivos. También hay máquinas expendedoras disponibles las 24 horas. El hotel ofrece consola Nintendo Wii de uso gratuito. El centro de la ciudad está a solo 20 minutos en metro, autobús o coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.